En este vídeo quiero hablaros de los nuevos refuerzos que hemos fichado para jugar esta temporada. Pero específicamente de nuestro nuevo defensa Ramiro González. Antes de ir a la noticia, deja un like en el vídeo para que YouTube te envíe más noticias de Colo-Colo y para que estés al tanto de las novedades aquí en el canal del equipo de tu corazón. Ramiro llegó al monumental despertando algunas dudas, ya que en el semestre anterior el cuerpo médico desistió de su contratación por motivos físicos. Pero ha sorprendido, Ramiro llegó al cacique y es el único refuerzo indiscutible 2023 para Gustavo Quinteros. Ramiro González fue titular en el empate sin goles que rescató Colo-Colo ante la UC con un jugador menos por la expulsión de Leonardo Gil. Ya completa más de 896 minutos en la Liga Nacional 2023 y es el segundo jugador con más acciones registradas esta temporada, solo detrás de Brian Cortés. A diferencia de otros refuerzos que han tenido problemas físicos, Ramiro González es el único que no ha tenido problemas. Declaró tras su llegada que no estaba fracturado y que no tenía nada raro. Eso demuestra su voluntad de ayudar a nuestro equipo. Varios otros jugadores han tenido complicaciones físicas, como Leandro Venegas, Darío Lescano, Fabián Castillo, Eric Wienberg y Matías de los Santos, quien incluso tuvo que pasar por el quirófano. Aún así, Ramiro González quedó como único refuerzo indiscutido. Si Ramiro continúa como titular en la saga alvinegra, su contrato podría renovarse automáticamente. Firmó un contrato por un año con Colo-Colo, con algunas cláusulas que podrían beneficiarlo. Esperemos que siga jugando bien y ayude a nuestro equipo a conseguir más victorias. ¿Qué opinas de las actuaciones de Ramiro González? Si fueras tú, ¿le renovarías el contrato una temporada más? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Me despido aquí y vuelvo en cualquier momento con las últimas noticias de Coro-Coro, asegúrate de darle like al vídeo y suscribirte al canal.